Música 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 Si te dijera lo que vimos en la tarde Música Que bien hermano El cielo se puso de colores Se puso de colores Música ... Verde, rojas... ¿Esa es la avioneta, no? Sí, es la avioneta. Vale. Sí, es la avioneta, ¿no? Sí, se oye como avioneta. Bueno, para empezar, viene para acá, güey. Qué avioneta es eso, güey. Qué avioneta es eso, güey. No sé qué es eso. ¿Qué? No, güey... ¿Qué es eso, güey? No. No, no. No se oye como avioneta. Lo que es eso, güey. No, no se oye como avioneta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!